Bueno, buenas noches a todos. Bienvenidos a lo doy porque quiero. Antes de darlos con Lina contarles que ya como con ella terminamos el mes, ya viene un nuevo mes y siempre el final del mes es muy duro porque no me han entregado toda la información. Yo no tengo los títulos de las charlas, o al menos de una no lo tengo. Sé que el próximo martes viene la gente de Gora Space y nos va a hablar de su espacio, que es Gora, que es un maker space, que nos va a contar que es Gora, que es maker space y que es impresión 3D, también van a hablar de eso. Y después viene un muchacho que hace poco se ofreció y va a hablar de cinefilia, va a hablar de cine y de cine independiente. Eso es lo que es la próxima semana, entonces los quería invitar. También recordarles que La Porte acá es voluntario, pasan dos tarritos, uno con calcomanías para que se lleven ustedes y otro que es el que está para el aporte voluntario. Y bueno, ya lo dejo con nuestra querida Lina, con los doctores de Napoleón, la química detrás de la historia y ella ya se nos presentará. Muchas gracias. Bueno, buenas noches a todos. Muchas gracias por venir el día de hoy. A ver, la idea de la charla de hoy es como empezar a ambientar a la gente de la relación que existe entre la química y la historia. Muchos de los eventos que han sucedido en la historia, digamos que de alguna manera siempre han estado marcados porque algo ha sido como el motor para que eso se lleve a cabo. Digamos que antes los historiadores se podrán parar en un lado y decir que fue el momento sociocultural, el momento económico, en fin. Y los químicos, como yo, nos pararemos y decir es que detrás de todo ese momento sociocultural, económico y demás, está la química. Entonces, la invitación es a eso, a que empecemos a ver la química con otros ojos, a ver la química no solo como sucesos que pasan aislados en un laboratorio y que no salen al exterior, sino que son cosas que pasan y que de alguna manera están directamente ligadas con el crecimiento de nuestra sociedad. Entonces, como entrando en el detalle de esto, ahí nos, a ver, traté como de recopilar con ayuda obviamente de dos libros que me han encantado, por cierto, por la que los quiera leer, uno es Los botones de Napoleón y el otro es La cuchara menguante. Estos dos libros a mí me han encantado por eso, porque han sido capaces de generar ese link entre lo que pasa en nuestra sociedad y la química. Entonces, digamos que listando algunos de esos eventos históricos que han pasado, están, por ejemplo, la derrota de Napoleón en Rusia, las muertes de los marineros en Altamar, la construcción de una ciudad como Venecia, la trata de esclavos y la locura de emperadores como ese, en lo que a mí siempre me cuesta demasiado decir el nombre, la 1.2.2. Y vamos a empezar precisamente por él. A ver, Joan, cronológicamente puede ser esta la historia más antigua de las que traigo hoy a colación, dado que esto fue antes de Cristo, este señor fue un gran emperador de Babilonia, digamos que puede ser como el representante más conocido de lo que significó Babilonia. Babilonia fue un imperio que definitivamente descrestó porque fue capaz de... allí nacieron muchas de las cosas que conocemos hoy en día. Y, mal que bien, este man, para algunos, para los católicos, es, digamos, de alguna manera, es el, ¿cómo se dice?, el malo de la historia porque este man se fue para Jerusalén y Judea y los invadió y pues hizo y deshizo allá porque pues como era, era un emperador, lo que tiene que hacer es regalar su imperio por donde más le parezca. Y, para la parte de lo que es Irán-Iraq en este momento, pues obviamente el man es un teso porque lo que dejó fue un legado cultural demasiado grande. A los que les gusta la historia, por ejemplo, a mí me encanta, entonces, en Berlín hay un fragmento de una puerta que era la puerta de la entrada de Babilonia y digo que es un fragmento, o sea, eso es lo que hicieron, los alemanes lo que hicieron fue reconstruirlo en el Museo del Pérgamo y ese es un fragmento súper pequeño, donde desde el punto de vista histórico es demasiado bonito y desde el punto de vista químico también. ¿Por qué? Porque este man lo que trató de hacer, además de matar y de todo por donde iba, fue tratar de dejar que su cultura, su imperio reflejara como el poderío que tenía. Entonces, el man lo que hizo fue casi que reconstruir la ciudad y al reconstruir la ciudad hizo un montón de figuras arquitectónicas y edificios que, por ejemplo, es como lo que conocemos de los jardines, pues, o de lo que se decía, que eran las cintas maravillas del mundo antiguo, como los jardines colgantes de Babilonia. Y además, lo que les estaba comentando en el Museo del Pérgamo, esta puerta, la que era la entrada de Babilonia, tiene una cosa que me parece divina. Pues, y es porque es que estamos hablando que eso pasó hace dos mil quinientos años. Tienen un fragmento que está intacto de una cerámica con un color inclusive mucho más vivo de los que vemos que, por ejemplo, Corona, que no me escuchen la gente que trabaja en Corona, perdón, que no me escuchen, pero que incluso personas que llevan muchos años trabajando en la parte de losería no han logrado conseguir. Y aún después de dos mil quinientos años, estos colores y estas texturas y las propiedades de esta cerámica se siguen manteniendo. Pero digamos que la historia que traigo a Colación no es esa. A este rey también se le conoció porque después de cuarenta y siete años de reinado, el man se le rayó el copo. Ustedes preguntan, ¿qué fue lo que pasó? Mucha gente dice que lo que pasó es que gracias a lo pedante que era, él mandó a pintar su palacio de amarillo. No te sucede que para la época las pinturas que conocemos en un estado como las conocemos hoy en día, eran pinturas que eran fabricadas con recursos que encontraban en su ambiente y con agua o con otras sustancias. Entonces el man, pues o más bien las personas que traban para él se encontraron este tipo de mineral. Y este tipo de mineral involucra dos elementos químicos fundamentales que es el plomo y el antimonio, pues además del oxígeno, lo que no sabían era que el plomo y el antimonio son supremamente dañinos para la salud. Entonces, cuando ellos encontraron el mineral, lo maceraron, lo mezclaron con agua y con una resina que extraían de una planta y pintaron el palacio, pues todo súper bien, el man iba cada rato paseando por su palacio, cada que paseaba se aspiraba todo el polvo que no quedaba adherido a la pared. Cuando se aspiraba todo este polvo, pues se pensaba el plomo y el antimonio a hacer de las uñas en el cuerpo. El plomo, para los que no sepan, se conoce como una sustancia demasiado tóxica para el ser humano porque precisamente causa problemas neurológicos y a lo que el mal le pasó precisamente fue eso, se le rayó el cobre. Hago una aclaración acá, no porque en ese momento de la historia no se conocía que el plomo y el antimonio eran tóxicos, fue con el paso de los años que la gente se dio cuenta de ese tipo de cosas. Ahora, el plomo siempre fue utilizado en pintura, el antimonio lo utilizaron los egipcios para maquillarse, ustedes han visto en las pinturas de los egipcios, las mujeres siempre las muestran con los ojos delineados y es precisamente que utilizaban algo a base de antimonio para hacerse el maquillaje. Entonces, acá uno ve cómo es la caída de un emperador gracias a la química. Cabe aclarar y como nota, el man gobernó casi 40 y punta de años y después de que murió, el imperio a los 25 años después cayó en desgracia y los romanos y otros fueron los que empezaron a ocupar este espacio. Bueno, y para los que digamos, este mal también se conoce mucho en la Biblia porque en la Biblia hay unos pasajes de los pasajes de Daniel y obviamente para los católicos lo que le pasó fue justicia divina. O sea, realmente el mal no se haya muerto por intoxicación, sino que fue la justicia divina. El otro tema y que también es súper bonito es la parte de Venecia. Los que conocen Venecia saben que es una ciudad que trae, que en sus calles lleva mucha historia, muchos cuentos, muchos mitos y demás. Venecia durante muchos siglos fue un puerto muy importante en algo que se denominó la ruta de las especies. ¿Quién no conoce las especies? ¿A quién no le gusta la pimienta? ¿A quién no le gusta el jengibre? ¿A quién no le gusta el ají? Pues puede que a todos nos guste. Y de alguna manera ese tipo de cosas que para hoy, para nosotros es demasiado común tenerlas en nuestras cocinas, para la época era algo supremamente lujoso. Era algo que era, sobre todo la pimienta. Se dice que la pimienta en España llegó a ser la moneda de cambio, es decir, llegó a ser como la sal. La sal de la antigüedad era la moneda con la que la gente compraba personas, compraba otras cosas. En España, en algunas zonas, fue la pimienta. Entonces, digamos que Venecia estuvo siempre enmarcada en ese comercio. Casi todas las especies eran producidas en la parte de lo que es toda India y Asia. Y nunca, como dirían las abuelitas, ven hecho en Europa. Pues, la única parte donde trataba como de crecer cierta era en la parte sur de España. Entonces, lo que pasó fue que Venecia se construyó alrededor de este comercio y era porque estas especies tienen algo supremamente particular, y es que tienen unos componentes químicamente muy parecidos entre sí. Entonces, acá yo traigo la piperina, la capsaicina. La piperina es el componente activo de la pimienta, la capsaicina del ají. Y la otra que se ve al lado izquierdo es el del jengibre. Estos tres componentes, químicamente parecidos entre sí, tienen algo muy particular. Y es que los tres le dan esa sensación como de picantico cuando vos los consumís. Precisamente por esa sensación de picantico, por esa sensación que le da a las comidas y que además fue tan codiciado en la época. ¿Qué pasó? Esto me parece supremamente bonito y eso. Sobre todo por la pimienta. Cuando la ruta que normalmente se llevaba de las especies era de Asia, iban hasta Istambul. Y de Istambul iban a Atenas y de Atenas cogían hacia Venecia. Cuando los turcos otomanos se tomaron toda la ruta, entonces Venecia quedó despoblada. Habían dos puertos que eran muy importantes. El más importante era Venecia y el otro era Génova. Lo que pasó fue lo siguiente. Obligaron a los europeos, cuando empezó a escasear toda la parte de las especies, obligaron a que los europeos buscaran rutas alternativas para llegar a la India y poder empezar a comercializar nuevamente con las especies. El primero en conseguirlo fue Vasco da Gama. Los portugueses hicieron una ruta y fueron capaces de llegar a la India y poder coger todas estas especies. De ahí, los españoles no se podían meter por esa ruta porque había una guerra entre Portugal y España y entonces había cierto problema. Pero apareció un man, prestó al Colón que dijo, vea, a mí se me murió mi ciudad. El comercio en Génova quedó muerto. Ustedes tienen la plata, ustedes necesitan las especies de mi barco, yo voy y hago y descubro nuevas rutas para poder llegar a la India. Fue sorpresa, gracias a la pimienta, él llegó y fue a América. Bien, como estamos hablando precisamente de embarcaciones y de cosas, porque en esa época obviamente el medio del transporte más rígido era o caminando o en barco, no había otra, entonces pasamos a algo que era muy normal para la época. En embarcaciones, en los viajes de la época, normalmente no era un día, como estamos acostumbrados ahora, 12 horas que nos quedamos porque estamos en un avión, 12, 18 horas. En la época era que pasaban meses dentro de un barco. Pero usted sucede que cuando ellos estaban en estas embarcaciones empezaban a morir todos los marineros. Era por una enfermedad, un escorbuto. El escorbuto lo que hacía era que les empezaba a sangrar las encías, se les caían los dientes, la piel empezaba a salirles llagas y las heridas, por ejemplo, que ya había cicatrizado, se volvían a abrir. Esto obviamente atraía muchas más infecciones y al final la persona moría. Digamos que lo que pasó, dicen, lo que dicen es que se alcanzó a morir en 300 millones de marineros en todo lo que estuvo la historia de las embarcaciones o más bien de todo el transporte marítimo. Una vez, un man que estaba también en una embarcación, el man era médico, que duró en una embarcación solo de un mes, dijo, no, esto es horrible, la gente muere de manera impresionante. Entonces, la segunda vez que se montó en la embarcación lo que hizo fue lo siguiente, dividió las personas en grupos y además dividió las personas en grupos y les empezó a dar agua de mar a unos, a otros vinagres y a otros jugo de naranja. ¿Y él? ¿Por qué el jugo de naranja? ¿Por qué el limón? Él se dio cuenta que la gente que tomaba el jugo de naranja y el jugo de limón eran los que se ayudaban. Resulta y sucede que el jugo de naranja, el limón y casi todos los vegetales tienen algo que no hay vitamina C o ácido ascórbico. El escórbito, ¿verdad? Porque el cuerpo de los seres humanos, porque increíblemente los gatos y los perros los sintetizan naturalmente, el ser humano no puede sinterrizar vitamina C, el ser humano tiene que tomarla en su dieta diaria. Entonces, claro, cuando la gente se montaba en las embarcaciones y duraban meses y no podían tomar, no tenían vegetales, no tenían un montón de cosas, porque imagínate vos un mes en el mar, pues o sea, no, un tomate se daña, una lechuga se daña, un limón se daña, todo se daña, o sea, había que comer lo que perdurara en el tiempo y pescar lo que se encontrara en medio del mar. Entonces, al no consumir la parte del vegetal, los pulmones, naranja y vitamina C, el cuerpo dejaba de procesar algo que se llama la síntesis del colágeno y por eso, la piel, las llagas y un montón de otras secuelas eran las que se veían en las personas que sufrían de escorbuto. Dicen que quizás esa fue la enfermedad que más marineros mató, incluso que los piratas y los ataques a mar abierto, porque realmente fue algo que nadie, nadie, nadie supo porque simplemente al final alguien que se dio cuenta a un perrito que llevaba, que ese señor se llama James Lee, malo estoy, James Lee, se dio cuenta que al perro no le daba y que si hubiera sido una infección de otro tipo, al perro le hubiera pasado lo mismo y empezó a experimentar con la gente que estaba en perro. Ahora, esta historia en particular me parece demasiado triste, por decirlo así, y es la relación, la humanidad toda, digamos que la sociedad de alguna manera ha estado involucrada y casi todas estas historias es, ¿por qué existe el transporte marino? ¿por qué tenemos que necesitamos de algo? Casi todas se relacionan de alguna manera es por el comercio, por lo que en ese momento no hay. Digamos, en Europa no hay caña de azúcar, ellos no tienen caña de azúcar, la caña de azúcar es originaria de países, pues de la parte de Asia, de India y crece en esos lugares y digamos que era algo demasiado codiciado en la parte, para los europeos. ¿Por qué? ¿Por qué? Con esto habían dos funcionalidades, la primera era conservar alimentos y la segunda darle sabor a ciertas cosas. Ahora, ellos trataron de negociar con esta mente, sobre todo en esa época con los árabes, con los turcos otomanos de que les bajaran el precio del azúcar, nunca fue posible, era demasiado costosa, entonces ellos ya habían llegado de alguna manera Colón a América y entonces se dieron cuenta en la segunda expedición que hicieron con Colón, se dieron cuenta que acá, como dirían su abuelita, siempre le echaba la caña de azúcar. Entonces, a raíz de eso, dijeron, bueno, listo, ya no necesitamos comprarle a esta gente el azúcar, vamos a sembrar en nuestra nueva colonia todo el azúcar que queramos. La paz es que sembrar azúcar necesita, y para el consumo que tiene el azúcar se necesita una alta cantidad de personas que lo hagan. El problema fue el siguiente, cuando los españoles llegaron a América, los españoles trajeron consigo muchas enfermedades, lo que hizo que los nativos, casi todos ellos, tuvieran vidrio de la sarampión, entre otros, y murieran. Entonces, no se podía contar con los nativos, o sea, no había suficientes nativos para que, primero, extranjeran oro, plata y sembraran caña de azúcar. Con los europeos que venían para mano de obra, tampoco era suficiente para el alto consumo que había en Europa. Entonces, se fijaron en África. Y resulta que empezaron a hacer algo que conocemos ahora como trata de personas, pero que no es más que otra cosa que esclavitud. Claro, ellos se fijaron en África porque, de alguna manera, los engañaron con falsas promesas para llevarlos a un nuevo mundo, donde podía, no sé, les gustaban casos en el aire, qué sé yo, un mundo diferente, y los traían acá. Se dice que en tres siglos, al menos 50 millones de africanos fueron los que llegaron a pisar América. Eso sin contar con las personas que murieron durante la embarcación y demás. Eso consigo, ahora la pregunta es, uno, ¿por qué hacer todo eso? O sea, ¿cuál es el propósito de uno sembrar caña de azúcar? O sea, sí, es muy rica, da dulce, da y todo, pero ¿qué hay detrás de eso? Detrás de eso, existen dos cosas. Primero, que es la fuente de azúcar que conocemos normalmente y comúnmente en nuestras casas, que se llama zanjarosa, y que es la fuente de una bebida que nos gusta demasiado, que se llama ron. ¿Cierto? No, 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 no. Pero el ron fue el origino. Digamos que la azofarosa contiene, está de alguna manera representada por esa estructura que hay ahí y lo que dice es que hay una molécula que es la solita, que es glucosa, y la otra que es fructosa. La glucosa uno podría decir, solita o acompañada como está acá, puede ser uno de los componentes más abundantes que hay en la naturaleza. La glucosa la encontramos no solo en el azúcar, sino en la seda, en el algodón y demás. Y así como hubo ruta de especies desde Asia hasta Europa, hubo ruta del algodón y la seda. Entonces, la glucosa es una molécula incluso que es la que le da ese saborcito dulzón a las cosas. Es la que le da ese, es la molécula por característica, o sea, el azúcar en sí es dulce, pero la que le da ese aspecto dulzón es la glucosa. Esta molécula es muy bonita porque además tiene una función vital en todos los seres humanos y esa función vital es la de proporcionar energía. ¿Cómo así? Los seres vivos todos necesitábamos consumir glucosa. ¿Para qué? Ustedes han visto todos ciclismo. Pues ahora está el boom del ciclismo. Y todos, pues cuando yo estaba chiquita y me ponían a ver, mi papá me ponía a ver toda la, la, el, ¿cómo se llama? Pues sí, pero el señor. Bueno, un señor ahí, que ya no me acuerdo, me van a jalar las patas de esta noche, por favor darme el nombre del señor, bueno, cuando, Lucho Herrera, Lucho Herrera, pero nadie ha escuchado. Lucho Herrera muchas veces en los tours siempre llevaba panela, precisamente porque la panela es una fuente de glucosa que pasa. La glucosa se descompone en nuestro organismo y es lo que realmente nos brinda la energía para hacer ciertos movimientos. Por eso esta molécula, me parece que es vital y por esa vitalidad y por esa función tan vital es la que generó que precisamente hubiera tantos ratas de personas en el mundo. Los esclavos africanos que llegaron acá, obviamente, llegaban millones por año y los barcos que los traían a la ida se devolvían llenos de algodón, oro, ron y tabaco. Hay un libro muy bonito, pues a mí me gusta, es una novela realmente, pero me gusta precisamente, a pesar de ser una novela, por eso me gusta, y es porque describe unos eventos históricos que han sucedido en todas las Antillas y en parte de Cuba. Ese libro se llama Inés del alma mía y describe mucho como ese choque cultural, no, perdón, Inés del alma mía, no, la isla bajo el mar, de Isabel Allende, que describe ese choque cultural que hubo de los africanos cuando llegaron a América y cuál fue esa adaptación de tener que convivir con indígenas, mestizos, españoles, portugueses y demás. Ahora, dejando a un lado la glucosa, que es vital para nosotros, esto es tan vital como las manos, pago a una que a mí me encanta, a mí esta historia en particular me recuerda a mi abuela. Yo una vez le pregunté a mi abuela lo siguiente, mi abuela tuvo, pues para contextualizar, mi abuela tuvo 18 embarazos, 18, se casó tarde, a mi abuela se casó vieja, para lo de la época, se casó de 21 años y tuvo 18 embarazos. Lo que quiere decir eso, que casi parte de toda su vida fue una máquina de proquear, de traer hijos al mundo. Alguna vez, cuando yo le pregunté a mi abuela que en qué época le hubiera gustado nacer, ella mencionó dos épocas, ella me dijo, a mí hubiera gustado nacer después del 60, por ejemplo en la época de su mamá, o en la época suya. Yo le pregunté por qué, y me va diciendo, vean, yo adoro a mis hijos, los quiero mucho. Ah, pero si a mí me hubieran dado la posibilidad de escoger si hubiera tenido tantos hijos, yo si hubiera dicho que no. Yo, ay, bueno, sí, tiene razón. Esto es una cosa demasiado chistosa, porque es que durante muchos años nos prohibieron la posibilidad de decir, yo quiero tener hijos y quiero tener tantos, o no quiero tenerlos. Pues es decisión. Y no lo prohibieron, no fueron las mujeres, fueron los hombres. Los hombres fueron los que, dije, instauraron unas reglas y dijeron, eso no debe ser así. Porque obviamente las mujeres no tuvieron ni dos ni votos durante muchos años. Entonces, la historia de la píldora precisamente es esa. Cómo las mujeres, a partir de una cosa tan sencilla, como era querer tener hijos, o cuántos hijos tener, empezaron a tomar voz y voto. Antes de que existiera la píldora, como conocemos, y que existiera toda esta parte de la revolución femenina y demás, pues había unas cosas súper raras. O sea, yo ahí decía, no, escucha, menos mal nací ahora. No hubiera sido capaz. Las formas de planificación, porque además es que era una cosa que uno no, pues que había gente que no quería. Y digamos que si bien, y que es necesario hacer un control de la natalidad. Y si bien hace muchos años sí había, porque había peces y había un montón de enfermedades que acababan con la población, hombre, de todas maneras, se tenían muchos hijos. Entonces, digamos que durante un tiempo que fue permitida la anticoncepción, se emplearon diferentes métodos. Es súper sano porque había condones, pero los condones se hacían de las tripas de animales. Se cogía la tripa del animal, se vaciaba, se limpiaba y pues ese era el condón. Esto se utilizó demasiado en el medioevo. Pero es increíble, no se utilizó más que todo para la anticoncepción, sino para evitar la sífilis. O sea, lo que pasaba era que esto era demasiado caro, o sea, le cobraron a uno mucho por una tripa de un animal. Entonces, no. Posteriormente, pues hubo evoluciones del condón, hasta como lo conocemos el día de hoy. Que por cierto, Lucas, sabe que en Barcelona hay una tienda de solo condones. No, pero yo no sé. ¿En Amstel también? No, en Amstel, en muchas partes. Y conocemos pues la evolución hasta el condón. Pero digamos que eso es la historia del condón. Listo. Las mujeres, que no de pronto no querían tener, en general las prostitutas, eran las que utilizaban otros métodos de anticoncepción. Y iban desde cosas tan raras como coger el coco del cocodrilo e introducírselo para no tener hijos. Pues eso es lo que fue raro, sí. Otras que eran muy raras, pero que funcionaban y que tienen su explicación de por qué funcionaban, eran coger el aceite de oliva y mezclarlo con una esponja de mar e introducírselo dentro de la vagina de la mujer. Y ruta usted que eso sí tiene su ciencia, pues la verdad es que en sistemas viscosos los espermatozoides se quedan atascados y no pueden seguir y repuntar a la chica. Y otros eran coger precisamente también el algodón, mezclarlo con miel, con melanza y también introducírselo. Esos son los suaves. Esos son los que uno dice, bueno, de pronto. Habían otros peores. ¿El del cocodrilo? No, espérese, yo le... Esos son los suaves. Habían otros, por ejemplo, como el que durante el medio de hoy las mujeres introducían un pedazo de madera plana. para impedir el paso como una especie de barrera del espermato. Eso es lo único que hacía, era acabarle por completo la matriz a la mujer. O sea, habían métodos desde sencillos, cochinos pero sencillos, hasta métodos supremamente dolorosos. Hasta que por allá, como en los años 30, empezaron las investigaciones en, hey, necesitamos, pues, tener voz y voto. O sea, yo no quiero tener tantos hijos. Yo, porque es que el tener tantos hijos me implica que yo no puedo hacer otras cosas. Hay que hacer. Esa pelea duró muchos años y solo hasta el año 50, donde hay la patente original de la primera píldora de anticonceptivas de un mexicano, dijo, vea, ¿cuál es la única manera en que una mujer no queda en embarazo? Cuando está en embarazo. ¿Cierto? Entonces, usted, ¿qué tiene que hacer? Engañar al cuerpo. Decirle, la vieja está en embarazo. Esa manera, ahí entra y juega otras moléculas que son súper bonitas, que se llaman los esteroides. La que muestro ahí, realmente es el esteroide que sintetizaron en la primera píldora, píldora anticonceptiva. Y a partir de esto, a partir de esa píldora, la mujer tuvo la posibilidad de decir cuántos hijos quería tener y si con esos hijos la posibilidad de salir a trabajar y hacer otras cosas. A partir de esto fue que empezó todo lo que es el movimiento de la liberación femenina. A partir de eso fue que la mujer pudo empezar a decir, yo puedo votar. A partir de un montón de cosas que hay detrás de una molécula, la mujer empezó a poder participar en la sociedad. A mí me encanta eso porque precisamente mi abuela dijo, claro, me hubiera querido nacer en el 60, como cuando usted nació, porque le hubiera tocado su adolescencia y parte de su juventud cuando ya la píldora era válida para tomar acá, en Colombia. Que le hubiera generado. Y quizás si hubiera tomado la píldora hubiera podido estudiar y hacer otras cosas en su vida. Que obviamente ahora hace, ella tampoco es una mártir, ella ahora hace todas esas cosas, pero quizás su vida hubiera sido diferente. Claro, no, y es que es muy normal encontrarlo porque, a ver, yo también me pongo la posición de, mi abuela me la dice ahora porque mi abuela es una mujer, mi abuela tiene 85 años, es una mujer que, a pesar de que tenemos 85 años, evolucionó por el tiempo, se dio cuenta que la sociedad evolucionaba y ella no podía quedarse atrás. Claro, al ver esa evolución se dio cuenta. Pero para la época en la que ella ha estado, en los años, ahora es el mismo de la pobreza, era la insignia de la hogar. Era la insignia, no solo eso, hay una cosa que va más allá, a pesar de que el abuelo era la insignia de la hogar, a todos nosotros nos dicen, hay, nosotros creciamos, han habido dos momentos, uno religioso y uno político, que para mí es una opinión mía, que están ligados, y es, la iglesia de la hogar, yo digo, tengo dos funciones o dos, cuando te amen, tengo con el tiempo, pero hay que tengan hijos. Bien, esa era la función del matrimonio. La función del matrimonio era tener una, una familia, ¿eh? Se la volvió, afortunadamente, al volver, se enamoraron. Ahora, una madre, yo te puedo decir que la mente abierta, como que es la parte de la solución, de las hipótesis que nos estamos presentando en el mar, para no sentir que no se lo deciden, porque es una hermosa. No, sí, es tan. No, total, o sea, yo no estoy diciendo que tener hijos, no tener hijos sea malo, estoy diciendo que uno tiene la posibilidad de decidir cuándo se puede tener. Y, por ejemplo, y el saber para qué es unir, o sea, que me parece más importante aún, o sea, yo pienso que, 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 que yo creo que es una función social, como ser el hijo al mundo porque sí. Para mí es una, es algo que uno tiene que ser muy responsable de eso. Entonces, a mí esta historia en particular me parece divina, además porque cuando mi mamita me decía, es que todo en la química es malo, todo lo que es químico es malo, yo siempre le digo, no, no, no todo es malo, hay cosas que ha traído la química que han sido muy buenas y esta es una de ellas. Hombre, yo pienso una cosa, mi abuelita dice, no, es que todo lo que es químico es muy malo, soy enferma, no sé qué, y yo, por más que me he intentado sentar con ella y explicarle que no, ha sido un proceso de muchos años y todavía no, siempre le digo, el problema no es la química, el problema son los excesos y el problema es cómo se utilizan las cosas, para mí ese es realmente el problema. Bueno, y ahora empezamos a la historia del título inicial. Esta historia, para los historiadores, fue durante muchos años, de alguna manera como, hey, ¿qué fue lo que pasó? O sea, estamos hablando de Napoleón, man que fue capaz de invadir Europa, una cosita así, que fue capaz de dominar y tener una fuerza impresionante de poderío, lo cual me parece, sin decir que esté de acuerdo con lo que hizo, muy admirable, el tener la capacidad de hacer esa movilización. El man, de alguna manera fracasó en su tour hacia Rusia, llegó a Rusia y de ahí no pudo pasar. Entonces la pregunta de muchos historiadores era, ¿qué pasó? ¿por qué? ¿por qué llegó solo hasta ahí? Muchos decían, no, las enfermedades, sí, pero es que las enfermedades los tenían también los rusos. Otros decían, no, quizás el frío, sí, pero los rusos tenían el mismo frío. Y alguien dijo, fue tan solo un botón. Y ese botón, lo que sucede es que los abrigos del ejército de Napoleón estaban hechos de estaño. El estaño es un metal, entonces arriba vemos los botones, abajo vemos los representantes del estaño y en esta parte vemos el símbolo de la tabla periódica del estaño. Entonces sucede que el estaño tiene ciertas particularidades y es que esto al ser metal es maleable, tiene cierta rigidez y de todo. Pero, pero, cuando hay bajas temperaturas y tiene alguna impureza, el estaño reorganiza, como es que sus átomos están distribuidos en el espacio, sigue siendo estaño, pero ya esa reorganización le conlleva a que cambie sus propiedades físicas. Al cambiar sus propiedades físicas, el estaño a bajas temperaturas se comporta no como un material rígido, sino como un material frágil. Entonces lo que pasó fue, claro, llegaron a Rusia, el hijo de madre frío que había allá, lo que hizo fue congelarlo, pues disminuir la temperatura de los botones, los botones se volvieron quebradizos y terminaron sin botones en los abrigos. Entonces se dice que obviamente muchos de los soldados del ejército de Napoleón al estar sin botones, bajo esas temperaturas tan, pues sí, tan bajas, lo que les pasó fue morirse de hipotermia, o el que estaba pillando y yo me pongo en el lugar del mal, yo estoy en una guerra y me estoy poniendo al flujo, yo estoy en el asiento del barco, yo no voy a dejar empuñando a alguien y de pronto morir. Esa es una de las teorías que se dice, el porqué Napoleón no fue capaz de entrar a Rusia. Obviamente los que son historiadores me dirán, hey, no, eso no fue así, eso pudo haber sido otra cosa, pero como yo soy química, yo le echo la culpa al estadio. Y entonces con esto terminamos el día de hoy y solo quiero que sepan que la química no es algo malo, es una cosa que es demasiado bonita, que mueve pasiones, que un amor y... son muchas cosas, mueve demasiadas cosas y que ha sido fundamental en el desarrollo de nuestra sociedad y en el desarrollo de muchas cosas. Y como para dejarles un último tip, la sal, hoy no la toqué porque me podría extender con la sal y la historia toda la noche, la sal, hay una cosa que es particular, la sal, no podemos vivir sin ella, no podemos vivir sin ella. Y los que han sentido, yo creo que aquí casi todos hemos sentido alguna vez en la vida el guayabo asqueroso, es por falta precisamente de sal en nuestro cuerpo. Es algo tan fundamental, tan básico, pero que es suprema y que cuando uno ve lo que es la sal, es demasiado básico, pero es tan necesario en nuestra vida. Además, movió también el mundo y gracias a la sal encontramos nombres de ciudades como Salzburgo, Halle y demás, donde fueron puertos demasiado importantes, donde se comercializaba la sal. Y no es más, hasta aquí llega la charla de la sal. Gracias. 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 Y el frutén de la noche. ¿Listo? Otro aplauso para ti. Gracias. 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 Gracias.